Elijo ser un fraude. Estoy preparada para abrazar el desastre y la incongruencia, para ser desastre y abandonar la prudencia, para ser lo inesperado y despistar. Ladear la cabeza, que las palabras lleguen directas a mis oídos, que me golpee el alarde de los más atrevidos y me revuelva el tímpano hasta hacerme bailar. Que me exijan, que me pidan, me reprochen y me tachen, que me ladre, que yo elijo ser un fraude. Ser un auténtico fraude y coger el lastre que llevo a rastras y restarle nudos a la cadena para lustrar el resto de granitos de arena que etiqueto con vergüenza y acumulo en secreto a cada lado de mis caderas mientras arrastro los pies. La gravilla quema. Quiero ser un fraude de pestañas para afuera y ser en acto, mi ser en potencia, no tener ni un poquito más de paciencia, escuchar esa vocecita dentro de mis sien y dejarla ser mi esencia, nunca más ser sin estar, ser un fraude, ser para mí y no para los demás. Que no me mate el miedo, sino que me engorde si tiene agallas y se atreve a opinar, ser un fraude y hacer de mi cuerpo y mi mente mi apuesta y no el juego de nadie, ponerme botox en el corazón y ser más ávida, perder las maneras si hace falta y recuperar el equilibrio con mi propio bastón. Quitarme la cinta métrica que me asfixia a los tobillos y desempolvar mis ojeras con arrugas que me crucen la frente de oreja a oreja y abandonar la sonrisa obligada y hueca que le hace sombra a mi razón. Elijo ser un fraude y desdecir así la desdicha, ser mi propia lucha, desafiar a los trileros y meter en sus vasos mis fichas, atragantarme de la risa, ponerme mueca, salir en las fotos poco o nada favorecida, desaprender poses de modelo de revista, ser un fraude y dejar de hacer de la contradicción costumbre y ser yo la contradicción, ser un fraude y ser mediocre, si he de ser mediocre, serlo no por juicio ajeno sino por elección. Que mi ego esté tan lleno que pueda enmarcarlo en un pliego en la pared de meditación, ser un fraude y tentar a la crítica que me desequilibre, alzar los ojos del suelo hasta acaparar la llanura diáfana donde se extienden todos mis yo's y que la línea del horizonte llegue a confundirme, ni ser compasiva ni ser impasible, quiero ser creíble, quiero ser humana, aspirar a lo posible y sólo así ser invencible. Y desde la cima de lo indecible mirar abajo y entonces sí, amar hasta que la duda nos separe y que no separe la jauría de sentimientos que llevo dentro que prefiero ser un fraude que ser esclava de la expectación. Para que me pregunten que cuál es mi mejor don, yo diga orgullosa que el de cambiar de opinión. Para dejarme llevar y caminar o dar saltos al mismo ritmo al que late el corazón. Que ser un fraude no es sinónimo de ser derrota, sino una manera incontestable de darle la vuelta al sinsentido que a través de la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído nos ha sometido a la exclusión. Muchas gracias.